Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. Como cada verano, a la luz de las estrellas en Maipú, Las Armas y Santo Domingo, el municipio de Maipú con su Secretaría de Cultura, Educación y Turismo realiza las Noches de Públicanto. Este sábado 24 es el turno de la ciudad de Las Armas y el domingo 25 Noches de Públicanto se traslada al barrio Belgrano. Aquí la Secretaria de Cultura, Daniela Alduncín, invita a los vecinos de Maipú y Las Armas a que se acerquen a la velada y recuerda los días horarios en que los jóvenes que necesiten becas estudiantiles puedan acercarse a la Secretaría de Cultura. Bueno, este fin de semana estamos el sábado 24 en Las Armas y el domingo 25 en barrio Belgrano. En el fin de semana anterior estuvimos en Santo Domingo y en Villa Vanelli. Realmente con una muy buena convocatoria de público en ambos lugares. En Santo Domingo se extendió hasta horas, altas horas. Y acá en Villa Vanelli mucha concurrencia de público. Realmente los barrios están trabajando muy bien. Sí, prácticamente tenemos armada ya la grilla de participantes que va a haber. La gente del barrio Belgrano acercó una buena cantidad de artistas para presentar y ya estamos también trabajando con la gente que va a ir a Las Armas. La convocatoria de artistas, el que quiera mostrar danza, baile, poesía, lo que tenga ganas de mostrar qué hace, es bien recibido acá y en alguno de los barrios que quedan puede llegar a exponerlo. Quería aprovechar este momento también para refrescar el tema de las becas, que sigue la inscripción para las becas universitarias y terciarias para chicos que quieran estudiar fuera de Maipó, sea en Dolores, Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, etc. Y también otra forma de beca que es la Casa Universitaria de Maipó. Así que el que quiera averiguar puede pasar a hacerlo o pasar a buscar planillas para inscribirse o renovar becas que ya tenían. Todos los días hasta la una de la tarde pueden acercarse por cultura que van a ser recibidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Durante la jornada del viernes 16, los alumnos que son parte de las escuelas en verano recibieron la visita de la doctora Juliana Armendariz, quien les brindó una charla informativa sobre cuidados odontológicos. El encuentro tuvo lugar en el premio de la pileta del club atlético, la Secretaría de Salud de Acción Social del municipio de Maipú ofrece a las escuelas en verano este tipo de charlas con el objetivo de educar en salud preventiva, inculcando el cuidado dental. Será una forma de darle participación y difusión a los chicos y una educación presentada dentro de lo que es el programa de Higiene y Salud, que es uno de los ejes que está dentro de lo que es el programa Escuelas Abiertas de Verano en la sede de Maipú. Mi principal objetivo es, yo pertenezco al programa de médicos comunitarios y lo que estamos haciendo es todo lo que es promoción para la salud. En este caso, aprovechando la escuela de verano que reúne tantos chicos, lo que trajimos es material didáctico, les vamos a enseñar al cepillado de los dientes para el cuidado de los mismos, hablar un poquito sobre la dieta, que son los alimentos saludables y cuáles no. También trajimos dibujos para que puedan colorear y hacer un poco más divertido esta tarea. Y bueno, lo que es, todo lo que implica el cuidado de la salud bucal que es tan importante y que hoy en los chicos realmente hay mucha incidencia de caries en ellos. Mira, los chicos los vamos a dividir por grupos, por edades, bueno, vamos a adaptar las charlas de acuerdo a las edades de cada grupo. Y bueno, según las edades vamos a hacer trabajos con los profesores. También nos han colaborado los chicos del programa Envión, que han reciclado unos molares grandes para enseñarles a cepillar. Y bueno, es importante porque si bien los dientes de leche, todos se van a cambiar, pero bueno, es importante que los chicos tengan salud bucal. La caries es una enfermedad infecciosa, así que no es bueno que tengan en sus bocas caries. La caries es una enfermedad infecciosa. La caries es una enfermedad infecciosa. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Nos despedimos con el señor Aldo Faguaga interpretando un tema de Horacio Guaraní en la noche de publicanto que se realizó el pasado fin de semana en el barrio Villa Baneli con muy buena concurrencia de público. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Quiero tu sauce, reventando verde, como el verde caliente del enero. Quiero tu sauce, reventando verde, como el verde caliente del enero. Quiero beber tu vino, mano a mano, hacerte arena y llevarte junto al río. Sentir tu cuerpo, caerme lentamente, como una lluvia torrencial de otoño mío. Sentir tu cuerpo, caerme lentamente, como una lluvia torrencial de otoño mío. Pero te vas, pero te vas, empréstame tu amor un momentito. Subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, así no se va a morir un día por despedir. Subamos juntos la noche del silencio, así no se va a morir un día por despedir. Subamos juntos la noche del silencio, así no se va a morir un día por despedir. Hacerte arena sobre la luz del vino Amanecer cuando te estés durmiendo Y morirnos de amor en el camino Amanecer cuando te estés durmiendo Y morirnos de amor en el camino Híjame ser el autor de tu mujer Quiero subir tu cuesta impenetrable Tirar abajo las puertas de tu tiempo Y amarte a gritos como una guerrillera Tirar abajo las puertas de tu tiempo Y amarte a gritos como una guerrillera ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? Siempre cabe tu amor un momentito Subamos la noche del silencio Más allá de la tuya y el olvido Subamos la noche del silencio Si no se va a morir mi amor de frío Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Youtube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video